Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Y hoy iniciamos esta novena en honor a la Inmaculada Concepción de Nuestra Santísima Virgen. Todos debemos saber que la Inmaculada Concepción de María es una de las grandes enseñanzas de la Iglesia Católica que afirma que la Santísima Virgen María, la Madre del Verbo Encarnado, fue preservada completamente del pecado original, desde el momento de su concepción. Es decir, permaneció pura y sin mancha. Esto fue declarado un dogma de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX en 1854. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María se celebra el 8 de diciembre y es uno de los días especiales del calendario de la Iglesia. El significado de esta enseñanza no se encuentra en la biología ni razonamiento humano, sino que está fundamentado en el reino de lo espiritual. Aunque los evangelios no hablan sobre la concepción de la Virgen María, el evangelio de Lucas dice mucho acerca de ella como una persona que ha sido bendecida. Así como Jesús experimentó en la venida del Espíritu Santo la conciencia de que Él era Hijo amado de Dios, así María escucha al ángel Gabriel hablar de ella como la llena de gracia y a quien el Señor está contigo. Por eso, mamita María, madre admirable, a tus pies venimos para meditar tus virtudes y celebrar tus alabanzas. Tú vas a hacer durante estos nueve días el objeto de nuestra contemplación, tu centro de pábulos, de nuestros deseos. Muéstrate pues tan bella y tan perfecta como eres a través del espeso velo de nuestra carne. Disipa la niebla de nuestro entendimiento para que te conozcamos. Reanima el desmayo de nuestro corazón para que te cantemos según mereces. Subraya la voluntad del rebelde y pervertida a tus santos deseos. Admiración y amor, yo no puedo rehusártelos mientras sea capaz. Mas para imitarte, oh Señora, necesito el auxilio de la gracia que por tú distribuye el Omnipotente. Grandes son mis debilidades y mi miseria, mas tú no querrás que un alma y un corazón que desde hoy se te consagran, de veras permanezcan fuera de tu amor y de la ley del amor de Jesucristo. Sincero es el don, no rehúses de nuestras súplicas. Amén. Madre Inmaculada, sed mi confianza en la vida y amparo en la hora de mi muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido, ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración para todos los días. Dios te salve María, llena de gracia, y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida como madre de Dios y preservada por ello, de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestro socorro, haya sido desamparado. No me dejéis, pues a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Y alcanzarme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Por eso, colocamos cada uno la petición que deseamos a través de estos nueve días por la intercesión de la Inmaculada Concepción. Y nosotros aquí hacemos una petición general, pidiendo por la salud de todos los enfermos, por todas esas personas que se encuentran en estos momentos angustiadas, para que abran su corazón al Señor, a ese gran Mesías que se acerca en este tiempo de Adviento. Mamita María, cúbrenos y protégenos bajo tu velo durante estos nueve días y por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día primero de la novena de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María del pecado original en su Inmaculada Concepción y a nosotros nos hiciste el gran beneficio de librarnos de él por medio de tu santo bautismo, así te rogamos humildemente nos concedas a la gracia de portarnos siempre como buenos cristianos, regenerados en ti. Amén. Oh Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por intercesión llegar a ti limpios de pecado, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozos a la Inmaculada Concepción, Santa Iglesia Universal, repetid con alegría, sois concebida María sin pecado original, árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves escarchadas y hielo, y bramador vendaval, bendecid a vuestra reina y repetid con alegría, sois concebida María sin pecado original, lindas flores de los valles y flores de los jardines, violetas o rosas jazmines de blancura sin igual, exhalad blandos aromas y repetid cada día, sois concebida María sin pecado original, estrellas del firmamento, blanca luna, sol ardiente, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal, bendecid a Dios del cielo y repetid con alegría, sois concebida María sin pecado original, apacible primavera, crudo invierno ardiente, fuego granizo y rocío, y asolador temporal, ensalzad a vuestra madre y decid con alegría, sois concebida sin pecado original, pobres ancianos enfermos y jóvenes valerosos, niños que duermen gozosos sobre el seno maternal, alzad los ojos al cielo y repetid cada día, sois concebida María sin pecado original, almas nobles fervorosas en el mundo desterradas, vírgenes puras amadas del monarca celestial, complaced a vuestro esposo repitiendo cada día, sois concebida María sin pecado original. Oración del Papa Francisco a la Inmaculada Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor, eres toda belleza María, en tino hay mancha de pecado, renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que en nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos ordejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad, a nuestra familia y al mundo entero. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y danos tu inmaculada concepción, oh virgen madre de Dios, anuncio alegría al universo del mundo. Amén. Danos tu santa bendición, santa virgen María, en tu santa e inmaculada concepción, y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre inmaculada, sed mi confianza en la vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por compartir y estar en sintonía. Bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos. Bendecida noche para todos.